Hola que tal, los saludos a su amiga Nena Guzmán, aquí estoy en La Favorita con mis amigos de Cartel Film, siempre al cielo un poquito más, saludando a toda la gente que nos cuide por internet, para que me sigan también en las redes sociales, mi Twitter es Nena Yomago Guzmán y mi Facebook es Nena Guzmán Music, con mucho cariño, Nena Guzmán. Ni más ni menos que a la nena Guzmán, Nena. Hola que tal, estoy muy contenta de estar aquí en La Favorita. Contentísima, oye pues muchísimas gracias, al contrario que nos visitas, que estás con nosotros, vienes súper acompañadísima esta vez, es un placer tenerte, bueno más que nada para mí en el turro conmigo y obviamente a La Favorita. ¿Qué nos platicas? ¿Esta es tu casa? ¿Tú vienes de promoción? ¿Vienes a platicarnos algo? Porque la gente sabe mucho de ti, inclusive, ¿quieres platicarnos algo que no sepamos? Pues venimos más que nada promocionando La Intrusa, que es nuestro segundo aporte. Sí, para todas las intrusas, ¿no? Pidiendo que apoyen el tema, que lo piden aquí en La Favorita. También agradeciendo a toda la gente que pues estuvo pidiendo el tema de Teleclaro La Guerra, que nos abrió muchas puertas. Está ahorita en la novela de Corazón Valiente, entonces imagínate, ¿no? Es el primer corte y entra a una telenovela. Para mí es muy bonito eso, también estuvo en la lista de Billboard, entonces abrió muchas puertas de Teleclaro La Guerra y esto gracias a toda la gente que pues apoyó mucho el tema. Ahora La Intrusa, yo supongo que es la pregunta de rigor de todo mundo, en todos lados, ¿qué o cuál fue la causa de la inspiración de esta rolita de La Intrusa? Pues yo traté de seleccionar los temas y en este caso es igual, La Intrusa con partes que yo he vivido en la vida, ¿no? De mi corta vida, situaciones que he vivido y entonces La Intrusa yo creo que es un tema que cualquier mujer le puede pasar, ¿no? De repente el tema habla e incluso en el video está plasmada una historia donde es una chica que tiene un novio y le pregunta que por qué no puede estar con ella, que por qué, qué es lo que lo detiene, que quién es La Intrusa, ¿no? Al final se da cuenta que este hombre tiene una mujer que es su esposa y que está casado, que tiene una hija, entonces esta situación yo creo que es algo que se vive muy seguido y no tiene que ser exactamente tan fuerte, sino incluso teniendo hasta el noviecito, ¿no? Que de repente sale que tiene otra novia y uno termina siendo la tercera y pues yo creo que por eso seleccioné el tema porque es algo que a mí me pasó, entonces ahorita yo creo que a muchas mujeres les ha pasado. Pues yo pienso que solamente a mujeres, ¿no? Hombre, yo creo también, pero el hecho, la relación de quién es La Intrusa, ¿a quién viene quedando La Intrusa? O sea, hacia lo que es la pareja de esa persona o en este caso la tercera persona, ¿cómo dices tú? Ahí está el meollo, ¿no? De que quién es La Intrusa y al final del cuento te das cuenta que tú eras La Intrusa. Sí. O sea, en este caso es de que la novia era La Intrusa, ¿no? El hombre estaba casado y todo eso, entonces La Intrusa terminó siendo yo. Yo dije que La Intrusa sería la vieja metiche que ya está casada con M. ¿Verdad? Es como dicen, oyes, por favor, oyes, pues que la neta esta rola como es tú, de hecho está siendo muy seguida por la chavaliza, por las mujeres, está muy identificado. ¿Con quién te identificas tú? Obviamente nosotros como el sexo masculino que somos, cuando se ha presentado Nena Guzmán aquí a los alrededores, hace poquito estuviste para la área de San José. Así es. Fue un impacto total, de hecho, amigos en el Facebook, era raro, porque es raro, que obviamente, tú sabes, siempre hay unos poquitos más arriba que otros artistas. Claro. Los ignoraban, ¿no? O sea, en el Facebook, hey, güey, vamos a ver a la Nena Guzmán, hey, güey, la Nena Guzmán, hey, la Nena Guzmán. Y jalas mucho del sexo masculino y con estas rolitas, obviamente las mujeres también tienden a seguir, pero en tus presentaciones, ¿quiénes son los que te gritan más, las niñas o los chavos? Fíjate que están ahí empatados, de repente pues uno como mujer es la que hace el show, uno de la que grita y que se desvive, pero también los hombres ahora hacen el ambiente, chiflan de repente y se ponen a pedir los corridos y todo eso, entonces yo creo que está ahorita algo surtidito mi público bien. Y habrá como intrusas así como del tercer sexo, como dicen también que, ay, Lela, sí, sí. No, pues este, yo pienso, ¿no? También. ¿No te ha tocado ver? No, digo, no tiene nada de malo, ¿no? No, no, no. Porque para mí son los más fieles, digo, ahí sí no habría canción que componerles a ellos, porque. No, al final de cuentas es público y es gente que te quiere y que escucha tu música. Sí, oh, qué bueno. Oye, Nena, pues estamos súper encantadísimos de estar contigo platicando en esta tarde, ya nos dijiste, nos hablaste de la promoción, ¿qué viene recientemente? ¿Qué planes tiene la Nena Guzmán? Ahorita viene temporada del guajolote, como dice uno, estar con la familia, Christmas, ¿vas a descansar, vas a tomar un receso o de hecho vas a andar? No, pues yo creo que sí vamos a estar trabajando, vamos a terminar la promoción de La Intrusa y estamos preparando un disco sorpresa para todos los fans, que es un disco con covers que nos han funcionado en el internet y también va a venir una canción sorpresa, Composición Mía, entonces estamos ahorita trabajando en eso, no lo hemos terminado porque hemos estado ahorita en la gira y de hecho Corazón de Guerra está en el estudio, entonces eso es lo que sí, yo creo que lo terminamos en noviembre, en diciembre, entonces tal vez no nos toque mucho descanso, pero bien felices. Entonces no hay paro total ahorita, digamos, tenemos un descanso, es trabajar, trabajar. Sí, yo creo que tal vez el día de Navidad sí tenga mi descanso. Hablaste de una sorpresa, ¿no? Que obviamente viene ahí, pero dentro de esas sorpresas, ¿algún dueto que tengas por ahí en mente? ¿Tienes alguna sorpresa? ¿Viene algún dueto con la nena Guzmán? No, yo creo que ahorita en ese disco al menos... Que se ha dado, ¿me entiendes? Usualmente se ha dado que muchos artistas empiezan a hacer duetos con otros artistas. ¿Tienes tú algo en mente? ¿Te han propuesto? Primeramente, ¿tú tienes algo en mente? No, pues a mí me encantaría. ¿Tienes algún interés en algo? Es decir, ¿fulano? No, sí, me encantaría, me encanta trabajar en colaboración y de hecho tengo temas en colaboración, tengo un tema con Jorge Santa Cruz, es un corrido muy bueno, se llama La Dama y el Colombiano y tengo un tema con Noel Torres también, que se llama Me Cambiaste, es una romántica bien bonita y un tema también muy bonito con un grupo nuevo también de The Records que se llama Revolver Cannabis y esa canción también se llama El Hombre que se Murió de Amor. Esos están mis temas de colaboración y ahorita en esta sorpresota que les tengo, pues no viene algún dueto, pero sí en un segundo disco que ya bien preparado en estudio, sí me gustaría mucho tener otra vez temas con colaboración. Yo pensé que me iba a hacer en esta sorpresa que viene, porque usualmente todo mundo, o más bien el metiche es Pitbull, dije, la nena y Pitbull, casi sentía, yo dije, no, es que Pitbull de veras que no más no cantó con el santo pava porque no lo alcanzó a conocer, sí, no alcanzó a conocer, no me aparecí yo. Oye, nena, pues nuevamente gustazo, gustazo, de verdad, tú pláticanos, es tu casa, te siento un poco tensa, ¿qué más quieres platicarnos? Yo tengo infinidad de preguntas, la gente, me preparé, me he mandado muchas preguntas, hay muchas que obviamente, por favor, señores, ¿qué más nos puedes decir de la nena Guzmán? No, pues que aquí estamos para todo el público, siempre pendiente de lo que quiere, también los invito a todos a que me sigan, en las redes sociales, mi Twitter es Nena John Bajo Guzmán, mi Facebook es Nena Guzmán Music y mi YouTube, donde siempre estamos subiendo videos de tantas cosas, lo pueden encontrar como Miss Nena, o también entrar a la barra de buscador y poner Nena Guzmán y ahí poner el día de la semana, del mes, y van a salir los videos más nuevos de Nena Guzmán. Estamos al pendiente siempre de toda la gente, subiendo fotos también en las redes sociales, de todo lo que hacemos, de donde vamos, también quiero mandarle un saludo a toda la gente que me sintoniza ahorita, la favorita y que se sintonizó para escucharme, a toda la gente que me está escribiendo en este momento en el Facebook, en el Twitter, que me está comentando las fotos en el Instagram, muchísimas gracias. Nena, la pregunta también de rigor, bueno, hay muchísimas preguntas, ¿no? Dentro de esto, con los corridos, ¿cómo te va? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo nació eso? Yo lo sé, pero mucha gente no lo sabe, sé cuál era tu sueño, vaya a conocer a quién, quién fue, quien te dio la patada la suerte, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí. La gente le gustaría saber, que es obvio, en una entrevista. Claro. De ti. Pues, yo creo que esa inquietud nace porque el corrido yo lo veo como una música, ¿no? Al final de cuentas siempre dicen, es que el corrido, pero el corrido no deja de ser una canción. Entonces, como me gusta tanto cantar, pues de ahí nació el gusto. Yo creo que de las primeras personas que me escribieron, ¿no? Que me dieron la patadita. Ahora sí fue cuando subí el video de Gerardo Ortiz, bueno, un cover de Gerardo Ortiz. En preparación, él lo puso en sus favoritos, de ahí tuve muchos likes y muchas vistas en YouTube. Entonces, yo creo que él ha sido una gran inspiración para mí y también Régulo, Régulo Caro. De hecho, tuve la suerte de que ahora mis compañeros me dieron la patadita, pues, de que me encontraban en el internet los videos y me escribían, me decían, hey, cántate una mía. Entonces, creo que ellos fueron los principales, ¿no? Mi equipo. Siempre fue desde un principio que yo empecé a subir los videos. Ahora de los, perdón, de los que dices, ¿no? Que ya han visto tus videos, que saben que la nena Guzmán tiene madera, vaya. O sea, está, pero sí, heavy duty. De esos camiones ojales, para no decir otra palabra grosera, ¿te han buscado de esos güeyes que te, no creyeron en ti, que te cerraron la puerta? Podemos decir, güey, no te preocupes. Te me quedas vencido como, esos güeyes. Sí, porque sí hay, ¿verdad? Sí, hay bastantes que de repente los mala leche, los malamigos que, uh, no, pues tú no vas a pasar de subir videos nomás al YouTube. Sí. Han regresado contigo, te han marcado, te han mandado un text. Sí. ¿Sí? Sí, no, sí. No tienes que decirme nombres, pero me gustaría que nos mencionaras. No, este, de hecho sí, hay gente que, que desde el principio, ¿no? Te dice, no se puede, tú eres mujer y te pone trabas. Qué feo. Sí, la verdad que sí. Y ahora te escriben, sabes que me equivoqué, me gusta tu música. Entonces eso es algo bien bonito, a la vez es como una satisfacción más grande porque es, es como decir, ah, no, que no se podía. No, que no se podía, o como dicen, claro, que se puede, ¡ah, güey, oiga usted! Claro. Y sí, pero sí has tomado la, la, la cosa de, de contestarles, de decirles. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Buena onda o...? No, no, buena onda porque al final, al final de cuentas. Ahí va a estar el video para que vean que quise decir fuera del aire. Al final de cuentas, este, pues están, están reconociendo que pues se equivocaron y todo el mundo es, somos este. Somos humanas, ¿no? Claro, y nos equivocamos. Bueno, algo más, nena, tú agrégale, tú platícanos, como te lo digo usted, ella que viene contigo, supongo que es tu mamá, ¿verdad? Sí, parecido es tremendo. ¿Es la que agarra el camarón, es el, es el billete? Esa mera. ¿Sí? Sí. Ah, entonces ya sé con quién platicar para la, para una fiesta, a ver. Sí, ella siempre va conmigo a todas, a todos lados donde tengan que ir, ella me acompaña, este, y pues es un gran apoyo, ¿no? Al igual mi familia, mis compañeros de trabajo, mi empresa del récords también, que me ha apoyado en cualquier decisión que he tomado, pues siempre está ahí para, para apoyarme. También quiero mandar un saludo a todos mis compañeros, ¿no? De los cuales he aprendido y también agradecer a todo, a toda la gente, a todo mi público que realmente es el, el que hace posible el que yo esté aquí y el que esté ahorita sacando este tema, ahorita en promoción, el que llevó Te Declaro la Guerra, pues a donde estuvo posicionado, entonces ellos son los que, pues los que se llevan el premio, también quiero agradecerles porque estoy nominada en premios de la radio, con Te Declaro la Guerra, entonces también quiero pedirles que voten ahí en Estrella TV, en Estrella.tv, es, este, revelación del año, entonces es una... Bien merecido, ¿no? Sí, de verdad, sí. Sí, estoy bien contenta porque no me lo esperaba tan pronto y también, eso se los quiero pedir de favor, hay que voten y, y agradecerles, ¿no?, por todo el apoyo. La pregunta, bueno, yo no sé si estas preguntas se las hagan en otros medios de comunicación o no, ya que está aquí tu mami, que es tu manejadora y todo, porque siempre, pues los papás de uno, ¿no?, lo mejor para uno. ¿Hubo alguna vez también que tu mamá te dijo, chamaca loca, no estás haciendo eso, subiendo videos porque... La verdad, o sea, lo queremos... A nosotros nos gusta hacer la neta, eh, perdón, pero mi problema sí es, ¿no?, es decir, al público le gusta saber de los artistas que vienen, porque aquí no su papá o su mamá, ¿no?, de alguna vez, yo creo que fue por bien, no fue por mal, ¿no?, porque pues ve tanto que te la pasas en la computadora, ¿no?, entonces yo veo que tu mamá está diciendo que sí, la sonrisa la vi como que sí, pero... No, de hecho sí, ellos, este, desde muy pequeña yo le decía mi inquietud y no, nunca, nunca me querían hacer el jalón, me decía que estaba loca, mi papá me decía, no, pues ¿cómo vas a cantar si te da pena cantar en frente de mí?, me decía, porque yo era muy tímida. ¿Oh, sí, en serio? Sí. ¿No ves? Mi mamá también, no, no, eso, déjate cosas, eso no, eso no es para uno, eso es para gente rica, me decía, ¿no?, y pero es igual, te aferras a lo que tú quieres, pues de mi lado igual apoyándome en cada paso que doy, ¿no?, mi papá también ahora, antes ni siquiera le gustaba la música, el corrido no le gustaba. ¿No? No, un día hasta llegó a aventarme mis discos de corridos, ahora es el fan, es el fan número uno. ¿Es el número uno? Sí, sí. Oye, pues qué bueno, fíjate que eso, ya hasta me siento sentir así bonito porque es algo que yo creo que la mayoría de los seres humanos, ¿no?, pasamos por esas etapas, sea la música, sea el deporte, lo que sea, ¿no?, en dado caso que tú andas siguiendo un sueño y no es que no te apoye la familia, ¿no?, pero siempre, pues los padres siempre dicen uno tiene la razón, hay en los que no, hay en los que no tienen la razón, pero la mayoría de los padres piensan que lo hacen en pro de ayudar. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos la rolita que vienes promocionando, sabroso? Así es, a toda la gente que pida la intrusa, ¿quién la favorita? Vamos a darle recio. Mi nena, un placer que hayas estado con nosotros en esta entrevista, que nos hayas dedicado este tiempo, sabemos que tienes muchísimas cosas más que hacer, de verdad, nos fascinaría tener una, dos, tres horas platicando contigo. Gracias. Fuera del aire, porque fuera del aire está más cotorro, neta, que, no digo porque no, se escotorra el aire, pero uno puede expresarse, chido, güey, o sea, algo más que quieras agregar, nena. Pues agradecer a toda la gente que nos escucha, otra vez nuevamente quiero decirles que son mi máximo y que gracias por todo el apoyo, que pidan la intrusa, que que me fallan en la favorita hasta que, hasta que usted diga, ay, ya la voy a poner. Ay, ya estamos de nena hasta la intrusa. Sí, hasta que pase eso, que pidan la intrusa y que, por favor, voten por mí en premios de la radio, que me sigan en las redes sociales, que es nena John Bajo Guzmán, mi Twitter y mi Facebook es nena Guzmán Music y pues que les mando muchos besos a todos, muchas bendiciones. Pues gracias, nena, esta es tu casa, muchísimas gracias, de verdad, un placer haberte tenido aquí con nosotros, de igual a tu mami, el haberla conocido, ¿no? Que, que bueno que siempre existan, pues esas, esas madres, ¿no? Así de que jalen las orejas, pero que también estén al, a darle al gusto, ¿no? A los hijos, porque uno nunca sabe y, y bendito YouTube de lo que estamos platicando, la verdad. Sí. Sí, la verdad. ¿Algo más, señorita? Pues a todos, a todos mis amigos, a toda la gente que no nos había escuchado y que no nos conoce, pues que se den la oportunidad de, de entrar al YouTube y que busquen a Nena Guzmán, igual le gusta nuestra música y nos empieza a seguir, agradeciendo siempre a toda la gente también, y también decirles a toda, a toda la gente que tiene sueños que no los deje por un lado, que luche, que luche por sus sueños y que nadie les apague, este, sus ideales. Bueno, pues estuvo con nosotros en vivo la Nena Guzmán, cosa más grande, caballero, de verdad, así que apoyarla nuevamente, la página, ¿a dónde tiene que meterse para las votaciones? Este, es Estrella TV, es en EstrellaTV.com, en revelación del año, Nena Guzmán. Felicidades, éxito y que te lo lleves, la verdad, te lo mereces, sí, y si te encuentras a Jenny por ahí, no, tú eres la intrusa. Muchas felicidades, estuvo con nosotros en vivo la Nena Guzmán, de la favorita, señoras, señores, buenas tardes, vámonos nuevamente con la intrusa, porque dijo que hay que enfadar, vamos a ponerla. Gracias.